Hemos venido a jugar con las cartas repartidas Arrastrados a las sillas por las manos del azar Hay días que ganamos y nos creemos geniales Nos sentimos especiales y saltándolo gritamos Los días que perdemos se nos cae el mundo encima Por los suelos nuestra estima y lo peor nos tememos Hemos venido a jugar con las cartas repartidas Arrastrados a las sillas por las manos del azar Al final nos alegramos cuando toca descansar E intentamos olvidar que mañana otra vez jugamos Arrastrados a las sillas por las manos del azar Tengo sueño y lo arrojo por la ventana La lluvia bate en los cristales El sueño se ahoga en un charco Surge entre la penumbra La chica de mis sueños va flotando sobre una nube Bailando al ritmo de la lluvia El cielo tiembla y se abre Ella cae lentamente Rodeada de brisa y color Girando en la vida Abro mis brazos con miedo La recojo en pleno vuelo Su luz me ciega Yo sonrío Y caemos los dos al vacío Abrazados fuertemente Bailando suavemente Bailando suavemente Mirándonos fijamente Y nos besamos Mientras la lluvia bate en los cristales Y mis sueños se ahoga en un charco Al caer por la ventana Hame un hombre Y la lluvia bate en los cristales Y la lluvia bate en los cristales Suavemente Luvia bate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi cabeza gira y gira, la vuelta sin parar, se repiten los paisajes, caigo en el mismo lugar. Huir, 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 huir hasta olvidar. ¿Por qué me quiero ir a otro país, a otra ciudad? Deja de dar vueltas sobre el mismo lugar. Mi cabeza gira y gira, da vueltas sin parar, se repiten los paisajes, caigo en el mismo lugar. Huir, 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 huir hasta olvidar. ¿Por qué me quiero ir a otro país, a otra ciudad? ¿Por qué me quiero ir a otro país? ¿Por qué me quiero ir a otro país? Hoy la noche es más negra que ayer. Mis ojos se alejan, prefieren no ver. La lluvia empapar con mi silencio. De gritos ahogados, lo único que quiero esta noche de abril. No es sencillo, pero es muy poco, es olvidarme de ti. No es sencillo, pero es muy poco, es olvidarme de ti. Esta noche he jugado y he perdido. Esta noche deseo fundirme con el olvido. Esta noche, esta noche la suerte me ha golpeado. Esta noche ya no estás a mi lado, la lluvia martilla mi silencio. De gritos desafinados, lo único que quiero esta noche de abril. No es sencillo, pero es muy poco, es olvidarme de ti. No es sencillo, pero es muy poco, es olvidarme de ti. Gracias por ver el video. La Biblia La Biblia Me alegra ver la bomba caer mansa del cielo e inmóvil en el suelo sin mecha al parecer y luego en gravecida que estaña y que se agita y rayos mil vomita y muertos por doquier que el tuelo me despierte con su ronco estampido y al mundo adormecido le haga estremecer que rayos cada instante caigan sobre el sincuento que se hunda el firmamento y agrada mucho ver la llama de un incendio que corra devorando y muertos afinando quisiera yo encender costarse a un anciano volverse como tea y orir como sirrea ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué gusto! ¡Qué placer! Me gusta que al averno lleven a los mortales y allí todos los males les hagan padecer les abran las entrañas, les rasguen los tendones rompan los corazones ¡Qué gusto! ¡Qué placer! Las voces y las risas El juego, las botellas En torno de las bellas Alegres apurar Y en sus las vivas bocas Con voluptuoso alado Un beso a cada trago Alegres estampar ¡Oh! ¡Oh! Y un ver después las copas Los platos, las balajas Y abiertas las navajas Buscando el corazón Oír luego los brindis Mezclados con pejidos Que lanzan los heridos En llanto y confusión Me alegra oír al uno Pedir a voz espino Mientras que su vecino Se cae en un rincón Y que otros ya borrachos Entrido, desusado Cantar al dios vendado Impúdica canción Me agradan las queridas Tendidas en los lechos Sin chaves en los pechos Y flojo el cinturón Buscando sus encantos Sin orden en el cabello Al aire el muslo bello ¡Qué gusto! ¡Qué ilusión! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué ilusión! ¡Oh! 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 Desde el principio todo fue mal Nos decían que era normal En relaciones tan personales Los de la agencia se equivocaron Nos robaron, nos estafaron No comprobaron afinidades Buscando ayuda en manos extrañas Solo al final te desengañas Cuando el dinero se ha esfumado Se decían expertos, nos lo creímos Solo eran unos cretinos Lo tenían todo amañado Y nosotros, unos pardillos Desde el principio todo fue mal Nos decían que era normal En relaciones tan personales Los de la agencia se equivocaron Nos robaron, nos estafaron No comprobaron afinidades Buscando ayuda en manos extrañas Solo al final te desengañas Cuando el dinero se ha esfumado Se decían expertos, nos lo creímos Solo eran unos cretinos Nos lo tenían todo amañado Y nosotros, unos pardillos 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 Solo esperto no cruzarme Esta noche en tu camino Me conozco y si te veo No pararé de beber Vino 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 Y se fue Vino Vino Y se fue Vino Hay cosas que no tienen sentido Pensar que vuelas cuán más caído Recordar a alguien que no ha existido Ya estoy harto de esta historia Olvidarla mejor sería Ya sé qué es terminar Y no acababa ni de empezar Vino, vino y se fue Vino, vino y se fue Hay cosas que no tienen sentido Buscar algo que no es perdido Recordar lo que nunca ha sucedido Gracias por ver el video Vino, vino y se fue Vino, vino y se fue Hay cosas que no tienen sentido Buscar algo que no has pedido Recordar lo que nunca sucedió Estás tan contenta La última noche La última vez que te vi Te vi bailando Eres como una sombra Flotando en mi habitación Bailando sobre la alfombra Aún recuerdo tu canción La última noche Vestida de rosa Tan solo pensabas En ser famosa No parabas de reír La última noche Quise recordarte así Sin decir nada Me fui Estabas tan contenta La última noche La última vez que te vi Te vi bailando Eres como una sombra Flotando a mi alrededor Bailando sobre la alfombra Sigo siendo tu admirador La última noche La última noche Vestida de rosa Tan solo pensabas En ser famosa No parabas de reír La última noche Quise recordarte así Sin decir nada Me fui Eres como una sombra Flotando a mi alrededor Bailando sobre la alfombra Bailando sobre la alfombra Sigo siendo tu admirador La última noche La última noche Cantando gritaba Seré famosa Mientras girabas No parabas de reír La última noche Quise recordarte así Sin decir nada Me fui La última noche Vestida de rosa Tan solo pensabas En ser famosa La última noche Cantando gritaba Seré famosa Mientras girabas Es difícil decir a un hijo Que nació porque una noche Hicimos el amor Decimos otras cosas Es difícil decir a un hijo Que la muerte nos da la mano Camina a nuestro lado Decimos otras cosas Es difícil decir a un hijo Que para comer cada día Matamos, matamos Decimos otras cosas Es difícil decir la verdad Preferimos vivir engañados Preferimos decir, preferimos decir Otras cosas O quizás la verdad no es verdad Ni la mentira es tal mentira Y no decimos otras cosas Sino las de toda la vida Es difícil decir la verdad Es difícil decir la verdad Preferimos decir, preferimos decir Otras cosas O quizás la verdad no es verdad Ni la mentira es tal mentira Y no decimos otras cosas Sino las de toda la vida De esta mentira es talemen Hey, mira, estoy seguro a mi casa Es difícil decir a un hijo que nació Porque una noche hicimos el amor Decimos otras cosas Es difícil decir a un hijo que la muerte nos da la mano Camina a nuestro lado Decimos otras cosas Es difícil decir la verdad Preferimos vivir engañados Preferimos decir, preferimos decir otras cosas Es difícil decir a un hijo que para comer cada día Matamos, matamos Decimos otras cosas Gloria Fuertes nació en Madrid A los dos días de edad Pues fue muy laborioso el parto de mi madre Que si se descuida, muere por vivirme Yo a los tres años ya sabía leer Y a los seis ya sabía mis labores Yo era buena y delgada Al traía algo enferma A los nueve años le pilló un carro Y a los catorce me pilló la guerra A los quince se murió mi madre Se fue cuando más falta me hacía Aprendí a regatear en las tiendas Y a ir a los pueblos por zanahorias Por entonces empecé con los amores No vivo en hombres Gracias a eso pude sobrellevar Mi juventud pebada Quise ir a la guerra Para pararla Pero me detuvieron A mitad del camino Luego me salió una oficina Donde trabajo como si fuera tonta Pero Dios y el botones Saben que no lo soy Escribo por las noches Y voy al campo Mucho Todos los míos han muerto cerrados Y estoy más sola que yo mismo He publicado versos en todos los calendarios Escribo en un periódico de niños De niños Si quiero comprarme aplazos Una flor natural Como las que le dan A teman algunas veces Todos los míos han muerto cerrados Todos los míos han muerto hace años Y estoy más sola que yo misma He publicado versos en todos los calendarios Te escribo en un periódico de niños Y quiero comprarme aplazos Una flor natural Como las que le dan A teman algunas veces Con las que le dan Gracias por ver el video.